Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, a suscribirse muchachos, a suscribirse, no es solo ver el video, recuerden que hemos entregado ya varios premios, camisetas, gorras, entradas al Pascual, y ustedes se suscriben y quedan inscritos para nuestro próximo sorteo, así que aprovechen, activan la campanita de más, van a saber cuándo es ese sorteo, a qué horas, cómo, qué vamos a entregar, y como si esto fuera poco, cada vez que saquemos un video en la Mechita, ustedes lo van a saber, recuerden también apoyar el canal, compartirlo con sus amigos en redes sociales, suscribirse a nuestras redes sociales también, que encuentran abajo en la descripción del video, en Facebook, grupo y página de América de Cali La Mechita, en Twitter, arroba lamechita11, arroba Jairo Lartes, también les hago una especial recomendación, seguir el grupo para hinchas de la América de Cali en Facebook, el Instagram para hinchas de la América de Cali, y suscribirse a ese gran canal de YouTube, que se llama, El Pentacampeón Planeta Rojo, con un contenido excelente, todo lo encuentran ahí, en la descripción del video, todos los enlaces, entremos en materia, bueno señores, se nos vino esto, estamos cerrando el año, a propósito, feliz Navidad para todos nuestros seguidores, y pues, ya América se viene preparando para lo que va a ser, primero, la Liga, la siesta de vacaciones, pero está planeando lo que va a ser la Liga, la Copa de Play, y la Copa Sudamericana, donde ya tiene un rival confirmado, que es el Deportivo Independiente Medellín, o en una primera fase, donde tiene que ganar para acceder a la fase de grupos, entonces, América, con miras a eso, viene buscando jugadores, moviéndose, y pues Tulio, hace pocos días, salió a descartar varios rumores, el primero, sobre Edwin Cardona, y el segundo, sobre Henry Flandrade, dos jugadores, de los cuales se mencionaba que podrían llegar a la América, pero que el propio Tulio Gómez dijo que no podía pagar ese tipo de jugadores, tan caros, son jugadores con unos sueldos, unos sueldos, perdón, muy, muy altos, que América no tiene como pagar en este momento, además de eso, Tulio Gómez fue claro y muy directo, en Colombia no se necesita tener el equipo más caro para ser campeón, entonces, cuando uno escucha al dueño descartando fichajes caros, él lo había dicho, también hay que reconocerlo, ya hace unos meses, y dando a entender que no se necesita tener la nómina más cara, pues sabe, o se puede sacar como conclusión, que vamos a seguir con el estilo de contrataciones que ha tenido América en los últimos años, y cuáles son esas contrataciones, pues las que le gusta a Tulio, que son jugadores libres, jugadores que salen de los equipos, que de pronto no han tenido el mayor tiempo de juego, y todas estas situaciones, pero hoy les voy a contar sobre dos jugadores que tienen muy buen presente, y que según sale un reporte de la periodista, comunicadora social, María Elena Chavarro, que además es agente FIFA y productora de SPIEN, pues ella según su reporte dice que hay dos jugadores que ya están muy cercanos de llegar a la América, así no hayan sido confirmados hasta el momento, y les voy a contar de quiénes se tratan, mucha gente todavía sigue pensando en la salida a Osorio, una gran parte de la afición americana, pero como les digo, esto es lo que va a empezar a mover las noticias de la América, la llegada de jugadores, ya conocemos algunas salidas, y les voy a contar de los dos jugadores a los que hace referencia María Elena Chavarro. El primero de ellos, uno que ya se había escuchado, que ya se había nombrado, y es John García de la equidad. John García saldría de la equidad después de cuatro años de permanencia en el verde capitalino. Es un defensa central de 32 años, en el 2021, con la equidad, disputó 47 partidos como titular, y recibió el primer llamado a la selección Colombia de Reynaldo Rueda, en lo que fue el morfociclo desarrollado en la capital de la República. Lo llamaron. Entonces, si vamos a mirar en Transformar, es un jugador que está avaluado en 600 mil euros. Sus equipos han sido el Cúcuta y la equidad. Esos han sido sus dos equipos. Es un defensa fuerte, va bien en el juego aéreo, ya consolidado, con una experiencia importante, y pues en este momento sería muy importante que llegue este jugador a la América. Tiene buen presente. El segundo jugador que estaría cercano para llegar a la América, ya se ha hablado también de él, Brian Rovira de Nacional, jugó en el 2021, volante, pivote, en Nacional, campeón de Copa Best Play, y saldría de Medellín por la llegada de Alexander Mejía, que llega a Nacional. Entonces, él saldría porque realmente Alexander Mejía llegaría para ser titular. Y esto facilitaría que Nacional lo preste a la América. Entonces, sería muy, muy importante la llegada de Brian Rovira, que es un jugador de 25 años, joven. Bosconia Cesar, 1'77", en el caso de John García, es un central alto, como los que le gustan al profesor Osorio, al míster Osorio, 1'86". Brian Rovira es exjugador de la Selección Colombia, sub-20, nació en Bosconia, Cesar, y sus equipos han sido el Bucaramanga, el Envigado y el Nacional, jugador joven que todavía no alcanza su techo. Como vemos, estos dos jugadores son dos jugadores, a mí me gustan, primero porque mostraron un buen nivel en este año, tuvieron partidos, jugaron, ya, jugaron, mostraron cosas muy, muy importantes. John García disputó casi todos los partidos de titular con 47, y son jugadores que vienen con un buen presente, a diferencia de muchos de los jugadores que llegaron este semestre a la América, y que no tuvieron resultado, o que terminaron lesionándose. Entonces, en ese caso, uno dice, bueno, son jugadores que representaron bien sus escuadras este año, que salen realmente porque llegan de pronto otros por estas situaciones, pero que de entrada van a poder acomodarse al equipo y van a empezar a aportar desde el principio. No hay que esperarlo ni nada de esas cosas. Entonces, muchachos, quiero leerlo a todos. ¿Les gustan estas dos posibles contrataciones que entrega Marialena Chavarro, periodista, agente FIFA y productora de SPM? ¿Qué opinan ustedes? Si pueden dar juego en la América, a todos voy a leerlos, ahí bajito sus comentarios, respetuosos. Si les ha gustado el video, regalenme un like, compártanlo en sus redes sociales, y lo de siempre, suscríbanse al canal y hagan parte de todas nuestras redes. Muchachos, los leo a todos, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.